Un saludo para todos ustedes, nosotros somos Ciudad de Mente y este próximo 16 de mayo vamos a estar en el Parque Ernesto Gutiérrez desde la una de la tarde con todo el resto de las bandas de resistencia de la ciudad de Manizales y queremos que nuestro canto por la vida se escuche en todo Colombia ¡A parar para avanzar! ¡Viva el paro nacional! Hola, por aquí Nara, invitándoles este 16 de mayo a las 10 de la mañana desde el Parque de la Mujer a movilizarnos y a la una de la tarde estaremos en plantón un canto por la vida, mucha música para esta resistencia, arrullitos para esta preciosa lucha ¡A parar para avanzar! ¡Nos vemos! Hola gente, aquí Daniel, vocalista de Rocomandú, uno de los vocalistas de Rocomandú y bueno, invitarles a seguir manifestándonos pacíficamente, a seguir manifestándonos con responsabilidad se han logrado cosas muy interesantes, cosas muy buenas invitarles el 16 de mayo, domingo, para que nos pillemos en las calles desde las 10 de la mañana en una manifestación y también un parche bien bacano que va a haber en el Ernesto Gutiérrez varias bandas pues vamos a estar ahí tocando, Rocomandú obviamente y nada, nos pillamos por ahí ¡Hey gente! Buenas noches, nosotros somos Unidos Carado queremos invitarlos a la movilización este 16 de mayo que parte desde el Parque de la Mujer y al plantón Un Canto por la Paz en el del Parque de Néstor estamos a alzar nuestras voces en contra del abuso policial y un minuto de silencio por nuestros muertos también estamos en contra de la persecución política contra el líder sindical Oscar Arturo Orozco Sánchez entonces vamos a estar allá para apoyarnos entre todos ya saben, fue la invitación ¡Nos vemos un domingo! ¡Hey! Un gran saludo para todos SWAM, banda de rock de la ciudad de Manizales nos invita a movilizarse activamente el próximo domingo 16 de mayo En el marco del Paro Nacional los artistas nos hemos unido para protestar con música, teatro y otras actividades El día inicia con una movilización a las 10 de la mañana desde el Parque de la Mujer hasta el Parque Ernesto Gutiérrez Aquí elevaremos un gran canto por la vida desde la una de la tarde Los esperamos, caído al Paro Nacional